Hola gente, ¿cómo andan del otro lado? Bienvenidos a todos los queridos suscriptores o suscriptoras de Numerología y Tarot. Los invito a ver este video a continuación. Les pido que realmente analicemos de verdad y si queremos analizar de verdad lo que está pasando en la Argentina, más allá de todo lo que estamos viviendo hoy en día como noticias del día, como noticias que están en auge, como esto del DNU, con lo que ustedes quieran, con todo lo que viene pasando, con el famoso pacto de mayo, con la pelea de los gobernadores, todas estas situaciones que sabemos que son de la actualidad, les pido que vayamos un poquito más allá. Por eso yo ya de antemano les aviso, les aclaro, si estás escuchándome de aquí del otro lado de esta pantalla y estás por ahí acostumbrado y estás esperando una lectura puramente predictiva, hoy vamos a hablar con el Tarot. Hoy el Tarot va a ser parte de esto, claro que sí. De hecho ya está acá nuestro famoso arcano 9, el ermitaño, para invitarnos a reflexionar, para invitarnos, como ven aquí en la imagen, mira esta imagen, ¿no? A prender la lámpara. En medio de esta situación de frialdad, de austeridad, ¿no? A analizar un poco lo que realmente venimos viviendo, ¿de dónde viene esto? Para que nos iluminemos, para que entendamos mucho más profundo toda esta situación que vive la Argentina hoy. Esa es mi invitación. Por lo tanto, si estás buscando algo puramente de Tarot y predictivo y nada más que eso, te invito a ver videos anteriores o a ver los siguientes videos que los seguiré haciendo, por supuesto, en el canal. Pero bueno, en este caso, en esta oportunidad, también quiero que hablemos de este tema que creo que es muy importante, porque estamos hablando de nuestro país. Estamos hablando de una situación muy difícil que estamos viviendo, no solamente hoy en materia económica, no solamente con lo que sabemos que todos estamos sufriendo, la gran mayoría, quizás son muy poquitos los que por ahí tienen ingresos muy altos en la sociedad argentina que pueden por ahí, incluso hasta aprovecharlo a su favor a estas cosas. Pero, a ver, estamos viviendo esto por un lado. Estamos viviendo lo que hoy estamos viendo a nivel de cómo es de seguridad. Lo que pasa en Rosario es una locura, ¿no? Con el tema del narcotráfico, con la delincuencia, con todo lo que vivimos con la inseguridad. Estamos viviendo hasta el nivel incluso con la naturaleza hoy, con todos los destastres, con las inundaciones. Un montón de cosas, ¿no? Pero también en el marco de lo social y de lo político vivimos tiempos muy crispados, en una grieta muy grande, con, yo diría que, con cierta división, con fanatismo muy grande de ambos lados, con dos miradas muy diferentes de la Argentina. Estamos viviendo lo que muchas veces hasta del mismo gobierno han llamado de esa forma como una guerra cultural y una cosa de esta índole, ¿no? Y esto no es menor, diría más. Creo que esto es la base de todo para entender lo que acá está pasando. Porque hoy podés hablar del DNU, si sale o si no sale, si se termina de caer en las cámaras o no, podés hablar si se dará o no ese pacto de mayo, podés hablar de la pelea de los gobernadores, que si Miley, que si Villarruel, podés hablar de millones de cosas. A los argentinos les importa y nos importa mucho, sobre todo lo que vivimos en el día a día. Sabemos que hoy la están pasando mal mucha gente, muchísima gente que trabaja, la clase media, clase media baja, clase baja, y que habla gente, la indigencia, la Argentina, 60% de pobreza. Todos ya lo sabemos a esto. Sabemos que la Argentina viene de una situación muy dura, muy difícil en el último gobierno, que se hicieron horribles las cosas, que viene de hace mucho tiempo, que viene en picada la Argentina, que hemos estado, y quizás, no sé si ya salimos del todo, de un gran peligro de estar rozando siempre ahí el tema este de la hiperinflación. Sabemos todo eso. Sabemos que le está costando a todo el mundo. Y sabemos que hay gente, que bueno, de ese 56% que votó el actual gobierno, habrá muchísima gente que lo sigue bancando, impensadamente, a pesar de lo que está viviendo, que esto es, creo que muchos sorprende, habrá otro porcentaje también, mayor, menor, lo que sea, que también quizás no esperaba este nivel de ajuste, y a lo mejor hay que ver si está a favor o en contra, no sé, pero sé que hay un núcleo muy duro, no sé si el 46%, pero es muy probable, si no más o menos, no sé bien exactamente, pero sé que hay una gran parte de la sociedad que está totalmente del minuto cero, no del minuto uno, desde antes del minuto cero, yo diría en contra de este gobierno, antes de que asuma incluso, ya, y sabemos que es históricamente un gobierno al cual se le han planteado millones de paros, de huelga, de reproches, bueno, muchísima gente gritando en el cielo, poniendo el grito en el cielo, por este gobierno pidiendo que mi ley se vaya ya, la pregunta que te querrás hacer es, ¿qué pasará con esto? ¿se irá o no se irá? y lo que yo vengo acá, a invitarte en esta reflexión, es a que pensemos algo, y yo creo que, más allá de todo esto que está pasando, lo que está pasando hoy, lo que en realidad yo creo que hoy está pasando, y esto es muy cierto, es que el gobierno, o mejor dicho, no el gobierno, este, sí, este gobierno en realidad, ha hecho y ha planteado la situación, o el hecho mismo, de que el Estado, el Estado ya no es más tu papá, el Estado ya no es más tu padre, ya no es más nuestro padre, sino, porque acá nos tenemos que incluir todos, ¿no? Y eso es lo que realmente está pasando, y ese es la verdadera, el verdadero motivo, por el cual tanta gente hoy pone en el grito en el cielo, en la Argentina, y esto quizás, no todos estamos siendo conscientes de esto, ¿qué es lo que en realidad está pasando? ¿por qué hay tanta gente, gritando en las calles, pidiendo como loco, desaforadamente, que se vaya allá mismo mi ley? ¿por qué hay tanta gente, que no soporta más, más allá, de lo que está pasando en el día a día? ¿por qué? Lógicamente, hasta este gobierno, la Argentina se había transformado, o el Estado de la Argentina, el Estado se había transformado, o había oficiado el rol de padre, de padre de los argentinos, de padre, el Estado padre, y este gobierno, ha traído una visión totalmente, distinta, y extremadamente opuesta, a lo que la Argentina estaba acostumbrada, yo sé que es muy duro, lo que están viviendo los trabajadores, yo sé que si encima sos, por ejemplo, jubilado del otro lado, me estás escuchando, es lógicamente una injusticia total, está claro que es una injusticia, lo que hace este gobierno, y lo que viene haciendo hace mucho tiempo, con los jubilados, lo que vienen haciendo con muchos trabajadores, perdiendo el poder adquisitivo, de una forma impresionante, y es lógico, que hoy está viviendo una situación aún más complicada, porque lógicamente, la Argentina, como cualquier familia de vecino, que ha venido a la Argentina, bajo un gasto mucho más grande, de lo que ingresaba, como una familia que se mete en deuda, lógicamente llega un momento, en el cual no te ves otra más que, tener que empezar a ajustar, estamos todos en esto ajustándonos, y sé que hay mucha gente trabajadora, y jubilados, que no pueden bancar este ajuste, ahora la pregunta es, es una injusticia total, total con los jubilados, total con todo, pero la pregunta es, la responsabilidad, de que hoy, en tiempos de vacas flacas, como decía la Biblia, ¿se acuerdan el tiempo de las vacas flacas, y las vacas gordas? Hoy, cuando todos, necesitamos tener al menos, algo ahí, ahorrado, lo que sea, para poder bancar, esta situación difícil, que nos toca, y el hecho de que mucha gente, no tenga como bancarse, la pregunta es, ¿es verdaderamente responsabilidad, del Estado esto? ¿es responsabilidad, de Javier Milley, que, ante una situación de urgencia, los argentinos, o gran parte, porque no todos, gran parte, o una gran parte, de los argentinos, no tengan, o si no tuviéramos, cómo bancar, esta situación? ¿es culpa de Milley, realmente? ¿es culpa del gobierno? ¿o es responsabilidad, pura y exclusivamente, de cada una de las personas? ¿o es pura y responsabilidad, absoluta, de vos, del otro lado? ¿o de mí, o de quien sea, porque esto nos incluye a todos? ¿de quién es la responsabilidad, de lo que, de lo que cada uno de nosotros, hemos hecho, y hacemos con nuestras vidas? Porque lógico, que es entendible algo, está claro esto, vos, yo, cualquiera, nos podemos quedar sin trabajo, en un momento dado, podemos estar en una necesidad de urgencia, y necesitamos de un Estado presente, que pueda, que pueda atender a las personas más vulnerables, o en ciertas situaciones de vulnerabilidad, pero yo hago una pregunta, y pido que nos responsabilicemos, ¿no? Pido que empecemos a responsabilizarnos de estas cosas, y hablar con la verdad, y hablar con la verdad, ¿no? La pregunta es, una cosa es claramente que uno esté en una situación momentánea de dificultad, donde uno necesita la ayuda, la asistencia, sea del Estado, sea que te ayuden quien sea, pero, otra situación creo que muy distinta, es cuando ya una persona, o cualquiera del otro lado, si sos vos o quien sea que me está escuchando, cuando nos quedamos eternamente, pasan tiempo, meses, años, y seguimos en una misma situación, y no salimos de allí, cuando eso sucede, ¿seguimos siendo víctimas de las circunstancias, o ya somos responsables de nuestra circunstancia de vida? Hay un dicho que algunos dicen, bueno, ¿son realmente esas personas, son realmente esas personas, víctimas, pobres, del sistema, de la sociedad, o son vagos, como dicen muchas veces esas palabras o esas definiciones, ¿no? Creo que tenemos que hacernos esas preguntas, yo creo que es muy distinto una cosa de la otra, y creo que acá lo que realmente está pasando en la Argentina, y este es el hecho central, y creo que, y yo los invito, y nos invito a todos, a mí también, a que comencemos a tomar conciencia de esto, es que el hecho de que hoy no contemos, si vos del otro lado, a ver, te pongo este ejemplo, por ejemplo los jubilados, ¿no? Es una injusticia total, pero creo que es momento, de que cada uno, y yo creo que del otro lado interiormente, por más que se puedan enojar, o nos podamos enojar, quien sea, creo que somos conscientes, o debemos ser conscientes, de que quizás, quizás del otro lado, uno tiene que reconocer que uno ha hecho mal las cosas con su vida, ¿no? Que uno se ha equivocado, es decir, creo que es preferible ser sincero, y decir la verdad, ¿sabes qué? Me equivoqué en la vida, tomé mal camino, no hice lo que tenía que hacer, porque si una situación, cada uno ya sabemos, es injusto, totalmente injusto, eso no se niega, pero cuando vos ya sabés las reglas de juego de antemano, y aún así, llegás, no sé, si a los 50, 60, 70, 80, la edad que sea, y te encontrás en una situación tan vulnerable, en donde no tenés, ni un apoyo económico, ni un ahorro, ni nada, para poder enfrentar situaciones como esta, realmente, ¿quién es el responsable de todo ello? ¿Es el gobierno, repito, es mi ley, o es esa persona, cada uno de nosotros, con lo que hemos, o con lo que hacemos de nuestra vida, con lo que hemos hecho durante tanto tiempo, o con lo que no hemos hecho durante tanto tiempo, con las responsabilidades que no hemos tomado sobre nuestras vidas, si hoy vos del otro lado, sos una persona que tenés 30, 40, año, 20, lo que sea, y estás aún en tiempo de, de, como es, en vida, en vida laboral útil, y no te tomás la responsabilidad, de ocuparte de lo tuyo, de pensar a futuro, de hacer lo que tengas que hacer, buscarle la vuelta a tu vida, para que el día de mañana no dependas de una jubilación, que ya sabés cómo va a ser, más, menos, que ya sabés cómo va a ser, creo que la responsabilidad va a ser siempre tuya, y acá ya no vale culpar que al gobierno a mi ley, pero qué pasa, por qué entonces, por qué entonces, están todos locos, estamos todos locos, la gente, el argentino, están todos locos, que atacan y culpan a mi ley, que mi ley y el gobierno son unos santos, que hacen todo bien, estamos viviendo en Disneylandia, no, estamos viviendo una situación durísima, pero por qué sucede esto, porque la Argentina, somos, o hemos sido, no me, no me, no me, voy a incluir absolutamente en todo, porque creo que venimos, yo personalmente, vengo tomando conciencia hace mucho de esto, y creo que cada vez, hoy es un punto como para verlo ya de frente, a esto, de esto de, estos famosos que hablan de la ven, no la ven, hoy creo que entender esto, es claro, porque la Argentina, se ha transformado, se ha transformado a lo largo de tantos años, se han transformado, en un país en el cual el Estado era, y ha sido siempre el padre, y hoy saben qué es lo que pasa, cuál es el verdadero motivo, de los gritos en el cielo, y esto, que la Argentina ya no es más tu papá, porque la Argentina, el Estado no es más tu papá, el Estado no es más tu padre, ¿qué hace un padre? ¿qué ha hecho este padre Estado argentino, en tanto tiempo, durante tanto tiempo, que se ha incrustado en la mentalidad, y en la cultura de la gente, en nuestro país, o en la gran mayoría, no en todo lógicamente, un padre se hace cargo siempre del hijo, si el hijo está enfermo, si al hijo le falta esto, le falta comida, si el hijo se manda una macana, el padre siempre está allí, porque tiene la responsabilidad, desde el momento en que es el padre, de ocuparse de los problemas del hijo, y el padre siempre está bancando al hijo, lo está salvando al hijo, le está salvando a las papas, cuando el hijo necesita para comer, cuando el hijo necesita para esto, cuando necesita para el otro, para aquello, y la Argentina, los argentinos, nos vemos acostumbrados, mal acostumbrados, a un Estado padre, a un Estado que nos salve las papas, y se ha transformado, en una especie, de adolescente eterno, de la sociedad, un adolescente, que grita, que llora, que patalea, cuando ya el padre, no le quieres cumplir sus caprichos, sus caprichos, o cuando no lo quiere salvar, de los problemas en los que se mete, un joven adolescente, que todavía no es responsable, de su vida, que no es libre, porque no es responsable, de su vida, que no se hace cargo de su vida, que no se hace cargo de sus acciones, de construir su futuro, y la vida gente, la vida, si nos ponemos a pensar, es así, la vida no es, a ver, el Estado nunca va a ser nuestro padre, porque no lo es en esencia, pero lo ha estado jugando a ser, y saben qué pasa, y cuál es el problema, muchos, porque muchos querrán volver a ese modelo, y muchos están queriendo a la fuerza, volver a ese modelo, porque no quieren crecer, porque no quieren responsabilizarse, no quieren hacerse cargo de su vida, y saben cuál es el problema, más allá de los beneficios, que te puede dar un Estado padre, como cuando un padre te banca, cuando un padre, bueno, que un padre, sí, te banca, como el Estado ha estado bancando a la gente, pero cuando un padre, con un padre te banca y te mantiene, vos, pasas a ser en algún punto, un obediente de ese sistema, un obediente de ese Estado, porque si un padre está a tu cargo, tiene patria potestad sobre vos, puede tener el control y el dominio sobre vos, que es lo que ha estado teniendo este Estado, argentino, en todo este tiempo, te va a decir, mira, ojito, portate bien, hacé lo que yo te digo, porque si no haces lo que yo te digo, de la forma que yo te digo, vas a ser castigado, no te doy para salir, no te doy, no te traigo, no te doy el plato de alimento, te quedas sin comer, si vos te portas mal, te dejo encerrado, si vos te portas mal, te pego, y andas a ver que otras barbaridades más, cuando un padre está a cargo de un hijo, el hijo, sí, tiene el Estado que lo banca, pero no es libre, es esclavo, o en cierta forma, al menos, está bajo la potestad, bajo la patria potestad de ese padre, de ese padre Estado, y yo creo que la Argentina, se ha acostumbrado a eso, y ha preferido y ha elegido, en gran parte en su sociedad, estar bajo el dictamen, del Estado Padre, y este Estado Padre, no es un padre auténtico, un padre que realmente, que ha hecho lo que ha hecho con la Argentina, por amor al pueblo, lo ha hecho como una forma de manipulación, para seguir teniendo el control, esto sabemos que es así, yo hago esto, pero ok, me gano el silencio, más vale que te portes bien, que no te metas en mi contra, que no me digas nada, hace lo que te digo, y la Argentina ha estado acostumbrado a esto, y ese es el, pero ese es el gran peligro, de estar en un Estado, que tiene potestad, que tiene dominio sobre vos, y hoy, este gobierno, que estamos viviendo, este presente, y esto es lo que, por eso está chocando tanto gente, por eso es, por eso es esta reacción tan cruda, de gran parte de la sociedad, porque nos hemos acostumbrado a eso, a creer, a creer que el Estado es nuestro padre, y tiene que ser nuestro padre eterno, y salvarnos de todas las cosas, y lamentablemente, esta es la mala noticia, saben, una cosa no es así, tu padre es tu padre, y si no tenés padre, tu padre lo sumo, puede ser Dios, puede ser el universo, llamarlo como quieras, pero, en la vida, en la vida, somos absolutos, y esa es la realidad, somos absolutos dueños y responsables de nuestra vida, y lo que no hemos hecho, lamentablemente, esta es la mala noticia, es responsabilidad nuestra, lo que no estamos haciendo, es responsabilidad nuestra, y lo que no hagamos, será responsabilidad nuestra, y no de ningún gobierno, de ningún presidente, por más de derecha, o como le quieras llamar que sea, y hoy creo que esto es lo que no se entiende, hoy la gente, yo comprendo, no entiende, porque ha estado acostumbrada a esto, y dice, ¿qué pasa que no, que este gobierno se maneja, son unos hijos de su madre, son el diablo, son la dictadura, son esto, son lo otro, no, lo que pasa es que el Estado ya no es más tu papá, el Estado ya no es más tu padre, y este gobierno te viene a traer esta realidad, nos viene a traer esta realidad a los argentinos, y es el tiempo, son los tiempos que vivimos, que creo que si lo sabemos ver desde ese lugar, si desde ese lugar al menos lo sabemos ver, al menos de ese lugar vamos a poder crecer en autorreferencia, en libertad, vamos a crecer en responsabilidad, ojalá, pero creo que esto tiene que empezar, porque todos nos tenemos que empezar haciendo responsables de nuestra vida, decir, ¿sabés qué? Hoy estoy esto, hoy está así, está todo difícil, a mí no me alcanza, pero ¿sabés? Una cosa no es culpa, o responsabilidad, ni de mi ley, ni de este, ni del otro, si es responsabilidad de mi ley, y del gobierno, eso sí, el hecho y la manera en la que puede estar haciendo un ajuste, que puede estar haciendo un ajuste de cuentas, que esa es la tarea del gobierno, y eso es lo que hará que el gobierno pueda seguir, no pueda seguir, y eso ya es responsabilidad, hablando de responsabilidad, es responsabilidad de ellos, ¿cómo van a manejar este equilibrio? Lógico, no se le puede pedir tampoco a la sociedad, esto también es cierto, y tenemos que ser compasivos en esto, no se le puede pedir a la sociedad que cambie toda una mentalidad de un día para el otro, hay que ser compasivo con eso, pero también si este gobierno, o quien sea que hubiera venido, porque esto no se trata de mi ley, ni la libertad de avanza, quien sea que hubiera llegado, si no hay cambios en algún momento, siempre continúa siendo todo de la misma forma, y la Argentina nos continuamos hundiendo, y cada vez en una cultura de la eterna adolescencia irresponsable, en la cual vivimos y de un estado padre que somete y que domina a la gente, simplemente porque la gente no tiene cómo ser responsable de su vida y bancar su vida, ojalá todos comencemos un poquito a responsabilizarnos y a entender esto, a entender lo que estamos viviendo, esto es un verdadero cambio cultural que yo creo que no va a ser fácil, que yo creo que no va a ser para nada fácil porque está muy arraigado, pero más allá de todo lo que vos ves que pasa a diario, lo que en realidad está pasando es esto, y creo que esto le toca principalmente a la gente, al pueblo, pero también a una parte de la política que está tan bien acostumbrada a cómo se supone que debería ser la Argentina y el estado, el estado claro tiene que tener ciertos controles, es lógico eso, pero controles que tienen más que ver yo creo que con la justicia, con que simplemente la justicia, con que simplemente el equilibrio, porque lógicamente tiene que haber eso, pero por otro lado, créanme que no importa, vos estás en una situación muy complicada, sos vos el responsable de tu vida, sos vos el responsable de tu vida, y creo que, fíjense cómo esta idea que viene tan arraigada en la Argentina, cómo impacta en nuestra cabeza, que a veces nos hace creer y derogar culpables, en personas que no tienen nada que ver, que estamos mirando hacia afuera, que estamos mirando o echando culpas y responsabilidades hacia donde no deberíamos echar, yo los invito a todos a hacer un media culpa de esto, a todos, porque al fin de cuentas, al fin de cuentas, esto es lo que la gente está comenzando a entender, que con este nuevo modelo, nuestra nueva mirada, deberemos a la fuerza todos ser responsables de nuestra vida, porque así es como debería haber sido siempre, y ese es el gran cambio, ese es el verdadero cambio radical y duro, de raíz, que la Argentina está experimentando, esto quería decir, bueno, hay algunas cartas que acá comienzan a salir, vamos a dejar que el tarot hable también, vamos a ver con qué carta nos quiere hoy hablar este tarot, bueno, el 2 de copas, el 2 de copas es la carta del amor, es la carta de la comprensión, es la carta de por ahí entender, o mejor dicho, comprender que creo que en la sociedad argentina nos hemos enamorado, nos hemos enamorado mucho de una forma falsa, de esa gente que viene a brindarte desde las buenas intenciones, sí, te voy a ayudar, voy a ser tu compañero, tu compañera, ayudarte, ser tu socio, pero realmente ese idilio, ese enamoramiento, si se quiere, ideológico de tanto tiempo, realmente, ¿era un amor verdadero hacia el pueblo, de parte de la política? ¿O simplemente es como quien dice, no? Bueno, mira, me enamoro de esta forma, de esta manera, porque, porque esta persona, no sé, momentáneamente me lo hace pasar mejor, sin embargo, las cartas que caen acá, siguen hablando de esta vieja política, porque hablan de una mujer, de una mujer acá, o simplemente, que fue quizás muy protagonista en esta historia, pero detrás de esta mujer, vinieron situaciones muy difíciles, ¿no? Este 8 de espadas, y este 10 de espadas, yo no le voy a poner nombre a nada, vamos a dejar acá, vamos a hablar de esto como la Argentina, quieren, hablemos de esta carta como la Argentina, pero, la ruina, la interferencia y la ruina, ¿saben qué sí significa esta reina de copas? Significa la mujer que aboga por el bien de los demás, como una madre, que aboga por el bien, ¿estás bien? ¿Qué necesitas? ¿Qué es esto? Bueno, esa actitud a la Argentina la ha llevado a quedar presa, a no poder expresar su fuerza, su fuerza, la fuerza del pueblo, la fuerza que cada uno de nosotros tenemos, nuestra capacidad, nuestra potencialidad de trabajo, de crear nuestra vida, y es lo que finalmente ha llevado a la ruina, y eso finalmente nos está hablando de que se ha terminado, que se ha terminado, y hoy mucha de la gente de la sociedad argentina, lógicamente se siente traicionada, siente que le han clavado espadas por la espalda, siente que no puede más, se siente en ruina, pero es una situación, yo creo que es un cambio, es un cambio radical lo que está pasando, creo que es un cambio muy grande lo que está pasando hoy en la Argentina, hablando un poquito con el tema del tarot. Ocho devastos, este es uno de los temas, la rapidez, dice el tarot, la rapidez con que las cosas avanzan, a veces para mucha gente es demasiado, es demasiado rápido, y eso es lo que el gobierno tendrá como responsabilidad que equilibrar, de qué manera se hace esto, miren, ¿tienen alguna duda con la justicia aquí de fondo? ¿tienen alguna duda de que aquí esto vino a plantarse fuerte, esta visión de equilibrio, de decir, bueno, no miramos a quién, no miramos a quién, esto para todo el mundo, se terminó lo que se daba, se terminó, se ha venido a mirar al presente, a lo que realmente hoy está, y estamos, y tenemos, y a decir, bueno gente, es así, como la justicia, no como el karma, la vida tiene sus reglas, el universo tiene sus reglas, lo que se siembra, se cosecha, y creo que eso es lo que estamos viviendo hoy del pasado, lo que se ha sembrado, lo que cosechamos, y lo que nosotros en nuestras vidas personales cada uno hemos sembrado, lo que cosechamos hoy, y lo que hoy sembremos será lo que cosecharemos, entonces mi deseo es que maduremos, como dice esta carta de la justicia, que empecemos a mirar hacia el futuro, que empecemos, miren, hablando de esta carta, que tiene que ver con esto de la ayuda, ¿hasta cuándo esto? Ayúdame, por favor, dame una moneda, dame esto, ¿hasta cuándo un estado, un estado que, este estado padre, que venga, o que pretendamos que vengan siempre a salvarnos la vida, a resolver nuestras situaciones que son personales, que son de la vida de cada uno de nosotros, porque mientras sigamos en ese estado, en ese estado de sentirnos los necesitados, y los que estamos esperando siempre la ayuda, lógicamente siempre vamos a atraer a estas personas, que no van a ser más que nada, que personas que se van a creer con el poder de dominarnos, y de tirarnos como siempre ha sido, estas monedas, esta manipulación para tener controlado, para tener controlada la gente, detrás de esta carta, encontramos al trabajo, como siempre lo digo, el trabajo que es, que es, digamos, siempre el trabajo en nosotros, en nuestra vida, y bueno, y para poder, para poder, para poder salir adelante, ¿no? Gente querida, vamos a hacer, esto, ¿logrará la Argentina transitar este cambio tan radical, que se está dando? Bueno, el haz de bastos parece decir que sí, pero nos dice que va a llevar trabajo, porque esto es algo nuevo, este es un nuevo proyecto, es una nueva idea de accionar, es una nueva idea de cómo hacer las cosas, haz de bastos, haz de bastos, al menos la Argentina está en una fase, pero recién en una fase muy inicial, muy inicial, y ojalá, termino con esta carta, esa nueva mirada de la Argentina, nos lleve a todos ser los constructores responsables de nuestra plenitud, de nuestra plenitud, ojalá esto sea un cambio hacia futuro cultural, yo creo que como alguna vez había preguntado, y siempre nos hablaba aquella carta de la estrella, al menos creo que reinará siempre ese espíritu de esperanza, de creer que se puede llegar hacia futuro algún día a esto, ¿no? Claro, el emperador, lógicamente, hoy, hoy hay un presidente muy inflexible, y lógicamente seguirá habiendo gente, porque esto va a tardar, como dice el emperador, el emperador habla de movimientos que tardan, son movimientos lentos, porque como dice el emperador, hay cosas que están, hay una estructura, una estructura muy firme y muy sólida, que está establecida, y hay un presidente también hoy en día muy firme, muy sólido, que está inflexible en muchos casos, y que lógicamente va a seguir generando rechazo, va a seguir generando, hasta que esa mentalidad de mucha gente de la Argentina no pueda cambiar, hasta que eso no pase, seguiremos envuelto en este enfrentamiento, en esta grieta tan fuerte en la Argentina, y es algo que lo tenemos que entender, ojalá comencemos a entenderlo, ojalá comencemos a entenderlo, ojalá pueda haber, como dice este caballo de copas aquí, del tarot, un cambio emocional, en general, y podamos empezar a sentirnos de otra forma, ojalá que todo vaya cambiando, que todo vaya, que esto dure lo menor posible, esta situación tan crítica, pero ojalá que lo que sí pueda cambiar es nuestra mentalidad para futuro, para que podamos, para que podamos lógicamente, porque no hay nada más lindo que poder ser, poder ser responsable, y artífice del propio destino, y no depender nunca, de ninguno de ellos, ni los que están hoy, ni nadie, de la gente de la política, que nadie pueda apropiarse de tu vida, que nadie pueda manipularte, por tus necesidades, ni por nada, nos vemos, y vamos siempre a Argentina, vamos vos del otro lado, espero que, se haya comprendido lo más claramente este mensaje, con todo el respeto lo digo, y con la conciencia, no se olviden, que esto también me incluye a mí, desde el vamos, así que bueno, nos vemos gente.